Estamos observando una moneda de los Estados Unidos en condición circulada del año 1822 como podemos ver 50 centavos Bella moneda Casi 200 años señores y señoras y jovencitas y niños adultos y jóvenes como yo este les platico que esta moneda en su estado natural debería de pesar 13.48 gramos la vamos a pesar recordemos que esta circulada desgastada 13.1 esta muy bien porque esta desgastada creo que esta en su peso normal por el desgaste la prueba del imán lo paso esta muy bien veamos veamos cuantos dice el libro que se hicieron en el año mil ochocientos veintidós se hicieron solamente un millón quinientas cincuenta y nueve mil quinientos setenta y tres y existe una variedad que hay un 2 encima de un 1 so tengan en consideración de chequear la fecha muy bien pero yo tengo normal ahi lo tiene gracias por mirar mis videos y compartirlos mandarles eso a sus amigos como referencia y si se acuerdan de mi cuando andan comprando monedas pues pueden ir a mi video para chequear y confirmar que su moneda es verdadera